Cuando mi corazón habla de ti Cuando mi corazón habla de ti Siento el fuego que hay en mí Y que solo tú sabes encender Cuando se apaga el fuego en mi interior La luna llora por los dos Y ya no esté en tu corazón Lo sabe entender Cuando mi corazón habla de ti Cuando la vida no me deje ver Tu sonrisa de mujer Ese cariño que se fue Lo sabe entender Oh, 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 que le explique a mi corazón Que lo eras todo para mí Que sin tu luz no sé vivir Que cerraste mi razón Tú fuiste la esencia de mi voz Una caricia sin rencor Esa estúpida razón que nos dejó solos a los dos Cuando mi corazón me metí Cuando mi corazón habla de ti Cuando mi corazón habla de ti Siento el fuego que hay en mí Y que solo tú sabes encender Tu sombra siempre está aquí Serás mi eternidad sin ti No puedo más, no hay vuelta atrás Cuando mi corazón apague el fuego en mi interior La luna lloré por los dos Y ya no estoy en tu corazón No sabré entender Y yo, que lo expliqué a mi corazón Que fuiste todo para mí Que sin tu luz no sé vivir Y cegaste mi razón Las estrellas llorarán por ti Que dará el eco en mi voz Tu recuerdo sin razón No hay vuelta atrás Y tú Fuiste la esencia de mi voz Una caricia sin rencor Esa estúpida razón Que nos dejó solos a los dos Y aunque digas que no sé Que me recuerdas Cuando me abrazas en silencio Sigo junto a ti Sabes que el tiempo no puede volar Cada recuerdo que hay en ti Esa esencia de mi voz Muy bien Esta esencia de mi voz